La policía municipal aseguró a dos personas en la supermanzana 75 de Cancún por portación de arma de fuego y posesión de drogas. Se trata de dos masculinos quienes dijeron llamarse Valente N de 32 años, originario de Veracruz, y Fabián N de 38 años, originario de Tabasco, mismos que fueron asegurados cuando elementos preventivos que realizaban su patrullaje de vigilancia por la avenida Bonampac se percataron de un grupo de personas que al ver la unidad policial tomaron una actitud evasiva e intentaron correr, por lo que se le marcó el alto a los ahora detenidos para realizarle una revisión. Al realizarles una inspección se les encontró un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros con cargador abastecido con 12 cartuchos útiles, así como 9 bolsitas de polvo blanco con las características de la cocaína, 207 bolsitas con crack y 3 motocicletas que fueron aseguradas en el lugar.